La música es mi música, mi música latida La música es la herida Si es mi música latida, la vida la tengo perdida La música es la herida Oye mi música, dígame lo que quiera perdida La música es la herida Gracias a ti has decidido por haber quedado con la música La música es la herida Oye mi música, dígame lo que quiera perdida La música es la herida La música es la herida La música es la herida Gracias a ti has decidido por haber quedado con la música ¡Presa, pivita! ¡Presa, pivita! ¡Presa, pivita! Y la salsa, el nuevo mayor ¡Presa, pivita! ¡Presa, pivita! ¡Presa, pivita! ¡Presa, pivita! ¡Presa, pivita!